En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras una persecución por varias calles de Morelia, Michoacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos sujetos que tripulaban una camioneta de lujo que minutos antes había sido robada por sus cómplices con lujo de violencia. Alfredo XX, de 17 años de edad, y Daniel XX fueron detenidos en la calle Diego Hernández de la colonia Primo Tapio Oriente en posesión de una pistola 9mm con la que le dispararon elementos de la Policía Estatal para evitar ser detenidos. Los dos sujetos fueron detenidos a bordo de la camioneta Honda color gris-plata con placas de circulación PFU-3054, misma que les fue entregada en el estacionamiento de un centro comercial ubicada entre la salida Charo y la central de Abastos por dos jóvenes que al parecer se la quitaron a su dueña a punto de pistola cuando circulaba cerca de la gasolinera Poza Rica. Según información recabada en el lugar de la detención de los sujetos, ellos entregarían la unidad a otras dos personas que finalmente la sacarían de la ciudad para poder venderla. Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado iniciaron las investigaciones para dar con la identidad y paradero de los presuntos cómplices de este hecho y determinar si se trata de una banda organizada dedicada al robo de vehículos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.